Bueno, pues hola a todos, una vez más chicos, chicas, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Quest. Seguimos en el puerto horizonte, vamos a continuar hacia la siguiente parte, que si no me equivoco es el bueye peregrino. Bueno, no sin antes, seguramente en este capítulo veremos lo más importante del juego, ¿no? Para sacar cosas, fabricar armas, armaduras y más cosas, que es el pote de alquimia, que es como la síntesis, ¿vale? Ahora lo veremos con más entretenimiento porque es importante que lo veamos despacio y nos senteremos bien de cómo funciona esto, chicos, así que, bueno, aquí no hay mucho más que hacer. Vámonos a hablar con Jessica, por aquí. A ver, no sin antes. No sé si por aquí arriba había algo. No, ¿verdad? Porque creo que anteriormente venimos de aquí. Sí, nada, nada, nada. Nada, vamos directamente por aquí y ya está, por la puerta de atrás. Vale, aquí está Jessica, perfecto. Pues venga, espera, Jessica, ahora vengo. Vamos a inspeccionar esto, chicos. A esta sala de aquí del barco, ¿vale? Porque hay cosas que son importantes. Porque, para empezar, aquí hay un montón de barriles y jarras que romper, así que venga. A ver qué sacamos. Plantica. Simiente de vida. A ver, toma sacas, querido Riku. Vale, otro simiente. Rapidez o agilidad. Una tapadera. Vale. Planta antidótica. Doce monedicas y otra planta. Vale, planta medicinal, perfecto. Por aquí hay más. Perfecto, vale, pues por aquí. Venga, creo que en esta parte del juego, del mapa, vaya, por aquí en el camarote, hay un objeto que creo que es aquí adentro metido en el cofre este. Sí, este es. El puñal de bronce, perfecto. Eso es importante, chicos, ¿vale? Para mezclar ahora, cuando se nos dé la ocasión, en el pot de alquimia, pues, para fabricar un arma. Un arma u otro objeto importante, no me acuerdo si es un arma o un objeto. Creo que es este último, un objeto, ¿no? Pero, en fin, ya veremos qué es. A ver. Hola, buen hombre, ¿qué haces aquí solo, tío? ¿Sois pasajeros? Me temo que no podéis estar aquí. ¿De veras? Tielo santo. Así que sois los que... Los amigos de la señorita Jessica. Sí. Este es el capitán del transbordador. ¿Vale? Bueno, pues... Ahora sí, vámonos. Que no hay mucho más que hacer aquí. A ver. He vuelto. Jessica, venga, vamos a partir. Dolmagus. En realidad, antes de irnos, tengo un favor para preguntar. Tú eres después de Dolmagus, justo como yo, ¿verdad? Sí. En efecto. Vale, suena bien, ¿no? Una maga. Venga, pues... Esto estaba claro. Más tarde o más temprano, pues, iba a unir a nosotros al grupo, ¿no? Así que... Una más, tenemos ahí. Muy bien. Ahora veremos cuáles son las estadísticas, cuáles son las destrezas que puede aumentar. Bueno, ahora que eso se ha tomado cuidado, vamos a ir. ¿Pero dónde crees que vas sin mí y mi hermosa princesa? ¡Ey, dejamos en tierra, tío, a este duendecillo verde, a Trode! Con su mascota. Vale, efectivamente, el muelle peregrino. Muy bien. Ah, ahí estás. ¿Entonces, qué son ustedes dos? Nada. Aquí, tomando el sol, estamos un poco... Viendo el paisaje. Vale, fijaos en esto. Yangoos dice que está hablando con nosotros, pero en ningún momento Riku, en este caso, como ya sabéis, es el prota, no menciona palabra, tío. Es como mudo, ¿no? No habla nunca, tío. ¿Galva? He estado pensando que te preguntes sobre eso. Ah, sí, pues cuéntala, tío. Así nos reímos todos. Y nos emocionamos. ¿Es, es, es? Bueno, ¿por qué no me dices los highlightos? Vale, está claro, ¿no? Lo que va a contar. Va a contar cómo se conocieron. Los dos. Gracias, Yangoos, ¿eh? Por la aclaración. Gracias. Vale. ¿No? No tengo lugar a ir. Ni una pente a mi nombre niña. Así que acabo de regresar al viejo. Y eso es cuando salgo a la guv. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Quién te dio permiso para usar mi ponte, entonces? ¿Permiso? 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 Tu ponte está dentro de mi reino, ¡cita oaf! ¿Qué estás haciendo? ¿Un viejo coger como tú? ¿Un rey? ¡No me hacen rirme! ¡Vo que tu boca es tan vulgar como tu cara! ¡Sí! ¡Soy el rey! ¿Y quién? ¿Yo, escuchando mi nombre? ¿Es suficiente para hacer a alguien quitar sus niggas? ¡Es cierto! ¿Estás hablando de ningún otro que a Yangus? El bandido legendario mismo. Vaya, estamos conociendo el lado oscuro, ¿no? De Yangus, tío. ¿Yangus? El único y único. Tiempo para llorar. Tienes que pagar si quieres cruzar mi ponte. ¿Pagar? ¿Te has vuelto loco, tío? ¿El único y único, Yangus? ¡Qué maldito que no hay más de ti! Ahora, recorriendo a tu único y único, de mi ponte, y salga. Yo, no sé quién demonios dará más miedo, tío. ¿Si Yangus? ¿O el rey trode, tío? El duendecillo verde este. Madre mía. ¡No te置as el dinero! ¡No te da la sinclari, tío un lino inteligente negro negro! ¡Ole hubierasullen de embergarlo, si hubieras llevaron tu gobs de tu barrio y pagas en Sieg! ¡Era vez! ¡Agives! ¡Ah, mi chico! ¡Ah, sí! ¡Nos la oportunidad de cruzar! Uy, me parece a mi Yangus vas a pasar la mejor vida, tío, hostia Sí, también Sí, también yo llamo eso, bienvenida apoteósica Si la yegua hablara, tío, madre mía, no sé quién se asustaría Antes, si por ver a Retrode o a Yangus, tío, joder, en fin ¿Qué estás haciendo? Pero él atacó nosotros, ¿por qué el diablo estás ayudándolo? Just leave him, es poeta justicia, no Buena pregunta, duendecillo ¿Yangus, fue él? Tú puedes demostrar tu gratitud por salir de nuestra vista Ha, 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 ha ¿Estás teniendo un rato? ¿Qué? ¿Estás aquí? If you won't do us the favor of leaving, I'll be happy to provide some encouragement Mister No, no, governor I really owe you You saved my life and everything Sí You're the bee's knees, Gav ¿Gav? ¿Qué es este nonsense? ¿Estás un imbecil? ¿Este niño es mi retina? Oye, un respeto por Riku, tío Puta, ¿de dónde? ¿verde? If you're in anyone's service, it's mine Put a sock in it, I ain't talking to you He's the one who saved me Put a sock in it Who do you think you're speaking to, you, you good-for-nothing scoundrel So that's how you met Eso digo yo Qué emoción ten esto, tío Hostia puta Ah, que no he acabado Vale, vale Bonita forma de descaquearse, tío Sí, una chica a un chico, eh Tampoco se entiende Yanku, pero bueno Vale, el colorín colorado Esta historia de cómo se han conocido Se ha acabado Perfecto, por ahora Vale, a ver ¿Y ahora qué? Hola Riku ¿Debería llamarte jefe? Pues... No Bueno, pues... Nos esperará algo chungo, eh No esperaré nada bueno porque... Estamos buscando a un criminal A un demonio Vamos a ver, no sé por dónde era ahora Creo que era por aquí abajo otra vez Sí, tenemos que hablar con... Con Trode ¿De dónde contestar este muñecote, tío? Trode Ajá, te pillé ¿Qué haces? ¿Qué más no seas con el cazo? A ver Con la olla Vale, a ver Momento de atención, chicos ¡Tadá! Parece como un pot normal, ¿no? Pero es en realidad Un pot de alquimia legendario El pot de alquimia A ver No significa mucho a ti A ver Un tutorial Va a hacer aquí Un pequeño tutorial De cómo funciona esto Vale Bueno Esto es lo más Importante de saber, ¿no? Permite mezclar cosas Diferentes Para sacar armas Como he dicho antes Armaduras y objetos Bastante útiles Que a lo mejor quizás Se pueden sacar, sí Pero mucho más adelante, ¿vale? Con lo cual ahora Se nos da la oportunidad De poder mezclar Cosicas ¿Y qué cosicas? Os preguntaréis Pues ahora lo veremos Porque esto quiero Decir ciertas cosillas Que se pueden hacer ya Con esto, ¿vale? Venga, que sí Vale And prepare To make port Aye, aye, sir Heldman Bring us Alongside Peregrine Cay ¡Señor! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, ahí está, está ahí ya burbujeando, y Trode nos dice que esta mezcla parece muy buena, perfecto, vale, un vistazo más tarde, pues sí, que remedio, tío, venga, vale, a ver, el tiempo de espera, chicos, que esto sí, quizás os interesa saberlo, preguntáis cuánto tiempo hay que esperar para sacar las cosas que mezclamos, pues, depende, ¿vale? Depende del objeto que metamos, y la mezcla en cuestión, ¿vale? Digamos que todos los objetos y demás tienen una clase que se determina en un valor numérico, es decir, un objeto que se mezcle y no sea útil, pues se considera clase A, luego está la clase B, la clase C, clase D y clase F, si no me equivoco, ¿vale? La F es la más alta, y bueno, pues, al intentar crear un objeto de esa clase, clase F, pues tarda más, ¿vale? Porque al ser más valioso, pues, el contenido para, vamos, lo que hay que esperar, pues, es más, más tiempo, ¿vale? Dado que el contenido es más valioso, pues, hay que esperar más tiempo, como consecuencia, ¿vale? Pero, ahora, evidentemente, pues, no hay objetos posibles, ¿no? Para crear una mezcla alta, que sirva de mucho, con lo cual, hay que esperar poco, para crear, por ejemplo, esta llave, ¿vale? Bueno, ¿qué más cositas? Existe cierta posibilidad de sacar unos beneficios con esto de la alquimia, como por ejemplo, si sacamos, compramos, mezclamos, como queráis decirlo, dos plantas medicinales, pues, el mejuje sería de una planta especial, ¿vale? Y esta planta especial, podemos venderla a buen precio, y sacarnos unos beneficios, ¿vale? Dado que una planta medicinal son 8 guiles, si no me equivoco, u 8 de oro, como queráis decirlo, pues, al mezclar dos serían 16, y al sacar la planta especial, planta medicinal, serían más, serían cerca de 80 de oro, ¿vale? Con lo cual, si repetimos esto, pues, podemos ahí aumentar el beneficio de forma considerable, ¿vale? Hay objetos, evidentemente, que nos dan más beneficio, pero, en fin, la cuestión es probar, probar y probar Y ahora, eh, lo más importante, ¿cómo sabemos si el objeto está listo o no? Porque, evidentemente, pues, esto tiene... Tiene su aquel, mira, ha pitado, vamos a ver Ha pitado, vale, ¿qué significa ese pitido, como os he escuchado? En plan, microondas, ¿no? Cuando calentamos algo, pues, cuando salta, suena igual, ese pitido Pues, significa que la mezcla está, está hecha, chicos, ¿vale? Ahora, simplemente, entramos aquí, y el objeto en cuestión se crea Como veis, tenemos esto, ¿qué es esto? Una llave, la llave del ladrón Pues, suena de algo, ¿verdad? Pues, sí, esta llave es la que abre ciertos cofres, que antes estaban cerrados Y ahora, pues, se pueden abrir, ¿vale? Eh, ¿os acordáis? En Villatransito habían dos cofres, si no me equivoco, que no se podían abrir, porque estaban cerrados Uno estaba en la iglesia, si no me equivoco, y fuera del mapa, de esa zona de Villatransito, habían dos cofres más, que tampoco se pueden abrir, que estaban en mitad del mapeado ¿Os acordáis? Pues, sí, esta llave abren esos cofres, chicos, ¿vale? Que el contenido, por cierto, es bastante útil, ¿eh? Porque se pueden seguir mezclando para sacar, por ejemplo, un arma para Riku Que ahora conseguiremos, por supuesto, quiero ya sacarla antes de acabar este capítulo Y, bueno, pues, sin más, así funciona esto, chicos No hay mucho más que decir A ver si funciona, mezclando ciertas cosillas, salen otras más importantes, menos importantes, según lo que mezcléis En fin, tendréis que esperar más, menos tiempo, según el contenido que metáis A ver, se ha hecho De noche, vale Anochece Esto quiere decir que Mierda, tío, mira, ya no hay Vendedores, se han escondido, tío ¿Por qué os escondéis? Quería visitaros, joder Bueno A ver Pues Me gustaría comprar algo, la verdad, pero ya no es posible Joder Bueno, vamos a guardar De primeras Confesión Quiero guardar Vamos, querida monja Qué grande la monja está aquí, aquí tomando el aire, tío En mitad de la calle En lugar de estar en una iglesia Vale, vamos a guardar aquí abajo Vale A ver ¿Deseas continuar? Pues sí, quiero continuar Vale A ver, pues En mi caso Como quiero comprar y Este noche Pues no me quedaría otra opción Que esperar a que amanezca Para que los vendedores salgan, vale Son como ratas, tío Joder Madre mía Solo que en vez de salir de noche Salen de día Bueno Pues sin más Va uno de aquí Ah, no, espera Qué cojones Nos queda abrir más importante Estos cofres, tío Está cerrado Pero esta ya de mágica Pum Lo abre Mira Monedicas Doscientas Vale Ey, ¿Has visto, tío? Qué facilidad Abro el cofre Tú ahí media vida Intentando abrirlo Y no lo abres Vaya, esa sí que es una llave ¿Quién hubiera pensado Que serviría para abrir mi cofre? Pues ya lo ves Así es la vida, tío Vale Que me quede con el contenido Después de cogerlo O sea Muy útil, eh Tu información, tío Me dices que coja las cosas Cuando ya las he cogido Vale Pues Venga, tú mismo Hasta luego Majete Vale, a ver este cofre ¿Qué es? ¿Qué tenemos aquí? Wow Mini medalla Vale Ahora echaremos un vistazo Vamos a abrir este otro cofre Que contiene Vamos a ver qué es Vale Un boomerang El segundo O el primero, ¿no? Según se mire Si vosotros no comprasteis ninguno Pues este es el primero Y al decir verdad El boomerang es bastante útil Si lo mezclamos con otro clavo de hierro Porque sale un boomerang reforzado Si no voy mal, vale Un boomerang más fuerte que el normal Como este saber Pero ¿Cuál es la La putada? Pues que Evidentemente el primer clavo que obtenemos Pues sería más aconsejable Mezclarlo con el puñal de bronce Para sacar la llave del ladrón Y luego ya pues al coger otro cofre Con un Con otro clavo Que se puede coger Si no voy mal De aquí en adelante Pues ahí sí se puede crear El boomerang, vale Con lo cual ya lo crearemos, chicos Cuando se obtenga otro Otro clavo de estos A ver ¿Por aquí qué cojones hay? Vamos a ver A ver ¿Hemos metido algo en el pote? Vamos a ver Está vacío Vale, pues No sé si ya mezclar esto Dos plantas Como he dicho antes Para que salga una planta especial Más fuerte No Venga Da igual En lo que Llegamos a conseguir Los cofres Que están en Villa Tránsito Y el que está Por el mapeado A ver Las estanterías de libros Hay recetas Es verdad Había recetas, tío Y creo que había una En Villa Tránsito Me parece Que no llegué a cogerla Pero bueno, es El contenido de la receta Era para simplemente Crear la llave del ladrón Como ya está creada Pues no hace mucha falta La verdad Pero bueno Sí, se puede decir Que esas recetas Pues Son las que nos indican Los objetos más importantes Que hay que mezclar Para que salgan Otros objetos Pues bastante útiles Como en este caso La llave Que hemos cogido Pero bueno Como el contenido ya más o menos Sé como era Para mezclar Pues No hace falta Pero en fin No penséis que las recetas Hacen falta para sacar estos Objetos Porque ya veis Mezclándolos Individualmente Sin recetas Y sin nada Pues salen Igualmente ¿No? A ver Aquí hay algo No Vale A ver Venga Posadera Me voy Vale 18 monedas Pues no Lo siento Estoy completamente Entero de vida Nada Cuando Me muerdan Me saquen un ojo Vengo A que me cures Vale Bien En lugar de seguir Al frente Porque ahora Tenemos que ir a otro punto Vamos a volver a A ver Con el conjuro El teleregreso De Riku Vamos a volver a Villatransito Vale Y vamos a coger Los cofres Ya mencionados El que estaba en la iglesia El que estaba Por aquí cerca También Por cierto Vamos a mirar a Jessica ¿No? Que hemos dicho De mirarla Del final Corto el capítulo Sin echarle El vistazo A ver que tiene Y que no tiene Y que destrezas Puede manejar A ver Voy para allá Estoy llegando A la iglesia Estoy abriendo la puerta Cofrecico Espérame Que voy ¿Dónde estás? ¿Qué te diría yo? Estaba A ver ¿Dónde coño está? Aquí Este es ¿Verdad? Sí ¿Qué tenemos? Otra mini medalla Vale A ver Le damos Aquí Hay algo ¿Verdad? Mira Esta es la receta De la que os he hablado antes Se puede coger Al principio Realmente Pero debe ser Que no me di cuenta Y no la No la cogí Pero bueno Vamos a ojearla A ver que pone Así por un casual A ver Usar Combinar Un clavo de hierro Y un puñal de bronce Se necesita Tratar El pote de alquimia La síntesis Para mezclar Los objetos Vale Fijaos Se sale El contenido Resultante Mezclando Los otros objetos La llave Vale Lo que no sé Si esto sirve Ahora para Volver a mirarlo A ver Pues entramos Directamente aquí A lo mejor sale La receta Marcada A ver No No sale Vale Esto simplemente Yo creo que Sería más Conveniente apuntarlo En un En un folio En una hoja Cuando consigamos Estas recetas Porque no sé Si ni siquiera Se puede volver A ver Pero en fin Es igual Venga Sigamos Más cofres Habían Otros Dos más Y no voy mal En la tienda de armas Vale Vale Ajá Aquí están Los dos cofres Pero como entro aquí Tío Ey ¿Me abres? Si no es tan amable De abrirme Para coger esos cofres Tío No No quiero comprar Tío No quiero comprarte Nada ¿Qué te voy a comprar Tío? Si tu mercancía Es un poco cutre Tío Un poco Bastante cutre Venga Hasta luego A ver si puedo Darme la vuelta Y cogerte ahí Y cogerte ahí Esos dos cofres Será por aquí Imagino Esta es la entrada principal Aquí atrás A ver A ver A ver Aquí será Vamos a ver Eh vale Vale Venga Silencio Por favor Que no nos vea Cofrecico ¿Qué me das? Una daga Vale Y este otro Una vara de ciprés Que ya tenemos dos Si no es muy mal La daga no Pero la vara Si Con lo cual ¿Qué se puede hacer con esto? Con la vara Y el Y la daga Pues algo tan simple Como una lanza de hierro Para Riku Con lo cual Fijaros lo que nos ahorramos Porque esta lanza Cuesta cerca de 800 de oro Si no voy mal O 600 Está ya para vender Pero como veis ahora Pues se puede sacar De forma muy Muy rápida Y muy sencilla Y muy Gratuita Sin pagar nada Con lo cual ¿Dónde está? Que te vea yo Una vara Con la daga Vale Iniciamos A mezcla Y a esperar Venga A perder el tiempo Por ahí A ver si nos perdemos Mientras andamos Vale Muy bien A ver Ahora si Llega el momento De mirarle las cosas A Jessica A ver Vale No destaca precisamente Por fuerza Defensa Y ataque Porque para eso Está Yangus Y Riku Pero Si destaca magia Esta tipa es bastante buena En magia Usando magias Vale De hecho De hecho me parece Que cojones Tenía magia Si mira Tenía este Mini ataque Igneo Y debilitación Dos magias Luego ya Conforme vaya Subiendo Adquiere más Magias Con lo cual Es una buena Magia Pero A ver Lo que más destaca No es Es precisamente esto Son Sus cualidades Vale Vemos que Destrezas Tiene puñales Látigos Bastones Sin armas Como es el caso De Riku Y Yangus Y atractivo Vale ¿Cuál es la más Importante Para subir? Porque realmente Diría yo que Lo más importante Serían puñales Látigos Bastones También es útil Y atractivo Atractivo sobre todo Porque la última habilidad Que tiene Que es Danza Curativa O algo así Nos cura Vida Como su nombre dice Y encima No gasta PM A 0 PM Chicos Con lo cual Fijaos Podemos curar ahí A saco Sin gastar PM Y eso nunca Está de más Y Bueno Los bastones Quizás también es una buena opción Subir esa destreza Porque Cierto En cierto momento Puede Aumentar el PM A Jessica Vale No sé si eran 70 puntos 100 puntos Cuando empuña un bastón Pero En fin También es una buena opción Subir esa destreza Vale Al igual que los látigos Los látigos Tienen también habilidades De Tipo de debilitación Como hemos visto Algunos bajan defensa Otros fuerza Otros agilidad En fin Pero Yo optaría Por ahora Los látigos Con ella Luego ya Pues se van cambiando Vale Vamos a ver Vamos a salir A ver si encontramos El cofre Que estaba aquí cerrado Chicos Si lo encontramos Mira Perfecto Cojonudo Matamos aquí Dos pájaros De un tiro Porque mientras esperamos A encontrarlo Seguramente El pote La mezcla Que hemos hecho Esté lista Tracaninos Wow Me vas a durar Muy poco Tío Y tampoco A la mierda Los bichos Joder Que bueno Que grande Riku Vale A ver Un momento Espera No sé si ir por aquí A ver si está el cofre Porque estaba El cofre estaba Por la otra salida Me parece La otra puerta Vamos a ver Si podemos Encontrarlo A ver Creo que estaba Por aquí Por esta Encima de esta Esta montaña Esta mini montaña Que hay aquí A ver Venga ya tío Que pesados A ver A ver A ver Tiene que estar Por aquí Ahí está Mírale Cepille Cepille Cofrecico No luches No luches No luches Vale Gracias Abrimos Que tiene esto A ver Otra mini medalla Vale Estos objetos Por cierto Al principio Son poco útiles Porque realmente Uso en sí mismo No tienen De hecho La descripción Cree que lo dice Ah Tenemos tres Vale Misteriosa medallita Dicen los rumores Que hay quien Las colecciona Vale No está esto Una pista De que hay un tipo Que colecciona medallas Y a cambio Pues no están cosas Y así es Efectivamente Chicos Hay cierta persona Que ya encontraremos Por supuesto Que al darle Estas monedas No están cosas Vale Es tipo Por poner un ejemplo Para que lo entendáis En la novena entrega De Final Fantasy Es decir Final Fantasy 9 ¿Os acordáis De los estrellacios Que habían por el juego? Que luego podemos Intercambiar por objetos Pues esto es igual Solo que en vez Estrellacios Son monedas Moneditas Vale Pues exactamente igual Lo mismo Lo mismito Lo mismo es Así que Contra más se cojan Pues mucho mejor Ya que el contenido Pues es Bastante más valioso Según vayamos Cogiendo más A ver si está lista La mezcla Vamos a ver Que pite ya Tío Ahora Ha pitado ahí Perfecto Las palomitas Están listas Venga A ver Vamos a ver ¿Qué tenemos? El momento de la verdad Wow Lanza de hierro Vale A ver Cogemos esta lanza Para Riku ¿Dónde estás? En la bolsa Hemos dicho No, no, no Que me quiero guardar esto Coño Que mierda Quiero Mirar Tío ¿Dónde está? Que te da yo Vale Lanza de hierro Que se encuentra Habitualmente Por todo el mundo Vale Ataque 24 Se lo pasamos a Riku Y le sube 10 puntos Nada menos Y nos hemos ahorrado Casi 800 de oro Chicos Con este Este método Muy fácil ¿Verdad? Facilísimo Vale Pues ¿Por qué no? Me equipamos Si Ahora La diferencia De esto Es que Riku Pues no puede Evidentemente Atacar a objetivos Múltiples Porque si le quitamos El boomerang Pues pierde ese Ese Efecto Por decirlo así Pero bueno La ocasión Lo merece Más poder Pero en fin Oh vaya Vale A ver Vamos a crear La siguiente mezcla Chicos Vamos a volver No sé si ahora Estará disponible Para comprar Cosas otra vez En el muelle Peregrino Pero Vamos a intentarlo A ver Vamos a volver Venga Con El teleregreso Vale Venga A ver Este día O sea que Vamos Vendedores Salir Con vuestros negocios Quiero comprar Por favor No os escondáis Vale Este día ¿No? Si Venga A ver Si pero no hay nadie Tío Que mierda ¿Por qué tío? ¿Por qué no hay nadie? Joder Venga A ver A ver Hola Mercaderes ¿Habéis vuelto A vuestro A vuestro sitio? Parece que sí A ver Riku No seas sabricioso Tío Déjate romper cosas Que en un momento Vale Bien Vamos a Comprar esto Este látigo Para Jessica Espera Espera Un momento Se me está Corriendo Otra idea Mejor Vamos a ver A ver Tenemos un látigo ¿Verdad? Con Jessica Equipado Si Látigo de cuero Vale Pues Mejor aún Vamos a combinar Este látigo De Jessica Con Un escudo De escamas Que me parece Que sería otro Látigo bastante Más potente Espera A ver Quiero defensas ¡Defensas! ¡Defensas! ¿Defensas? ¿Dónde está aquí Tenemos Este Este es Vale Venga Pillamos uno Si queréis comprar otro Para Aumentarle más defensa Pues podéis Inclusive ¿No? De hecho No Vamos a la bolsa Directamente Vale A ver Más cosicas Vamos a ver Esto quizás Se os va un poco De las manos Porque seguramente No tendréis tanta pasta De hecho No la tengo ni yo Y eso que entra Un poco Hasta este punto Pero Si conseguís Reunir casi 2000 de oro En esta parte del juego Podéis hacer lo siguiente Podéis comprar Dos guadañas Agrícolas Para Yangus Están Muy caras Como veis Pero La ocasión lo merece ¿Por qué? Porque al mezclar Dos armas Iguales Dos guadañas Sale una Arma bastante más efectiva Que es Hacha de hierro Si no me equivoco ¿Vale? Que sube bastante más Y considerablemente más El ataque de Yangus ¿Vale? Con lo cual Podéis invertir un poco El tiempo en esta parte Si queréis Sacar dos Y mezclarlas Chicos ¿Vale? Así ya Yangus Pues está En un ataque Pues muy alto En esta parte del juego Pero yo por mi parte No lo voy a hacer Venga Simplemente quería comentarlo Por si queréis hacerlo vosotros Para sacar este arma Directamente nosotros Vamos a comprar Defensas Venga ya está Cuando se dé la ocasión Pues compramos dos Guadañas Y ya está Vale Esto Para Yangus Perfecto Yangus Ahí está Toma tío Una vestimenta nueva Para ti Ahí está Ahí la llevas ¿Quieres equiparte? Sí Venga Vale Y un escudo Para Jessica ¿Por qué no? ¿Verdad? Más defensa Sí señor Que anda escasa La defensa La pobre Ahora mismo La mata hasta una mosca Tío Vale Nos sobra Algo de pasta Vale Pues No sé si vender algo Que no nos Nos haga mucha falta Pero de momento no Vamos a dejarla así Sin más Venga Así Vale Ahora sí Vamos a cortar Chicos Porque ya el capítulo Ha dado mucho que ver En el siguiente Iremos otra vez Al mapa de esta zona Y ya avanzaremos Hasta la siguiente parte Vale Pero estoy pensando Y seguramente lo haga En hacer lo que os he comentado antes Conseguir dinero Para Crear Un hacha Muy potente Para Yangus Mezclando Como os he dicho Dos guadañas Vale Y seguramente lo haga Chicos Antes de empezar El siguiente capítulo Vale Así entren un poco Los personajes Un nivel Dos niveles Que harán falta Seguramente Vale Así que Bueno Para que lo sepáis En el siguiente capítulo Lo comentaré igualmente Cuando ya lo consiga Pero Antes de Cortar Pues si me gustaría Que lo supierais Vale Fuera de cámara Pues intentaré Hacer esto Vamos a guardar Aquí Vale Bueno Pues sin más chicos Espero que el capítulo Os haya gustado Ya sabéis Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Como siempre Chicos Chicas Es un placer Con este RPG Continuar con el canal Y nos vemos en el siguiente gameplay Hasta la próxima A seguir bien chicos ¡Gracias!